Seguimos recorriendo el país de Bulgaria que tras quedarnos sepultados bajo la nieve y pasar varios días atascados en aquel mágico lugar, ponemos rumbo a Grecia y aunque en principio parece que va a ser tarea fácil, nos vamos a meter en serios problemas y vamos a tener que pedir ayuda. Tal y como veis, ayer no encontré el mejor de los sitios, eso está súper empinado, entonces lo estoy haciendo en la parte de atrás, bastante terrible. Pero bueno, por lo menos estamos súper tranquilitos, se la están gozando. Todo esto que veis son viñedos y bueno, ya veis, la parte de atrás está como lleno de, no sé cómo llamarlo, carcavas así, que parece que está ahí todo caído y luego supongo que el agua pues la ha terminado erosionando todavía más y pues ha formado ahí como... los mini cañones, digamos. Vamos a seguir dándole caña. Que se ha empezado a meter una niebla por ahí y a ver si acabo antes, porque si no... Entreno finiquitao por hoy, me voy a ir ahora a correr con Chuchi, pero antes os quería enseñar cómo va el físico, hace ya dos meses así que no os lo enseño, así que pronto haré el vídeo del cambio físico, pero bueno, os enseño y ya está, GG. Para el que no lo sepa, estuve cuatro meses sin entrenar, entonces perdí bastante y ahora... Y ahora, eh... estamos volviendo, estamos volviendo. Así que esto es. Pronto haré el vídeo del cambio físico, yo creo que va a molar y a ver si os motiva a que le deis caña a vosotros también. Chuchi, te vienes a unas carreritas, vamos a echar unas carreritas rápidas, venga, vamos a echar unas carreritas. Fue en este mismo instante cuando me di cuenta de que la cantidad de barro que se había formado por las lluvias era importante y aunque no le di tanta relevancia, estábamos a punto de meter la pata y hasta el fondo. ¡Cómo resbala, chavales! ¡Ah! ¡Es una máquina, tú! ¡Es una máquina! ¡Ojo que todavía no salimos de aquí, chaval! ¡Wow! Están patinando las ruedas. Ya veis cómo está todo el camino y me está costando muchísimo salir, chaval. Y el problema va a ser toda esta parte, o sea, fijaros. ¡Fua! Es una masa impresionante. Todo esto va a estar muy complicado pasarlo. A no ser que vaya rápido y... Y aún así, la verdad. De hecho ya ha habido alguno que la ha liado petarda y ya veis, se ha metido hasta adentro. Pues yo pensaba que salir de aquí iba a ser sencillo, pero no tiene pinta, la verdad. Veremos a ver. Es que literalmente voy sin ruedas. Voy a quitarle un poquito todo esto a ver si mejora. ¿Estás preparada? Porque yo no, tío. Yo no estoy preparado Vamos, hay que ir rápido Bueno, si consigo Vámonos, venga, va, va Vale Vale Esta parte es la complicada Vamos, pasa, pasa No, no, no Se nos ha ido totalmente la furgo A tomar por el ojete, tío Ya veis que por aquí vamos bien Y de repente ha hecho la furgo Fum, para abajo Se ha ido para abajo totalmente Fua, chaval No sé cómo vamos a salir de aquí O sea Qué marrón Sin duda el mayor problema Es esta rueda Que es que, buah, chaval O sea, es que esto es O sea, ya veis Se clava ahí mi pie Y claro, al ser tracción trasera En cuanto le empiece a dar Se seguirá hundiendo Y nos volcaremos todavía más Creo que voy a sacar la pala Otra vez ¡No! ¡Dios! ¿Por qué? Tú bien, ¿no? ¿Eh? Todo gusto A este se les da igual A ti te da igual Bueno, lo único que se me ocurre es Limpiar las ruedas bien Recoger mogollón de troncos Y hacer como una rodera de coche Y que la furgo vaya por encima de los tronquitos Y salir de este marrón vivos Le estoy viendo que no vamos a llegar a las terras Es que, tío Siempre tiene que pasar algo De verdad O sea Es que esto es terrible De verdad Voy a dejarles a estos libres Porque si no O sea, voy a tardar lo suyo Así que por lo menos que disfruta ¡Ext! Atrás No Si yo no digo Tú no sales Venga Así me gusta Muy bien Hora de empezar a coger palos y piedras Vamos a empezar a ponerlos Bueno, enfrente de la rueda Vamos No sé por qué los incluye Si ellos están ahí Gozando los perros Así que Eso Empezaré a reunir palos A ponerlo todo ahí Y a ver si así podemos salir Porque si no me va a tocar Ir a la carretera Y pedir sopitas Qué pena Que estamos atascados, ¿eh? Joder Qué putada La verdad Sí Sí, sí Me preocupa mucho La verdad Estoy súper preocupada Por este lado Bueno, ya veis que la rueda Está absolutamente hundida He puesto esto Para que no se vaya más La rueda hacia este lado Y luego Todo esto de piedra Para salir Y por el otro lado Ahí está Todo palos Y a ver qué tal Resultado de esto Pero tenemos ahí una salvaje Por ahí debajo Que tiene que salir Sinceramente las apuestas Si tuviera que jugármela Bastante, bastante Encuentro Pero no sé por qué Me da Que voy a tener que pedir ayuda Pero por probar Qué queτηro ¿Quién? ¿Puede eso? ¿Puede eso? Tres Gente, estamos jodidos Vuelvo a poner por aquí unos palitos A ver si hacen algo esta vez Y le he metido una piedra ahí Para que no se vaya hacia allá, hacia abajo la furgo Como ha pasado antes Y después por aquí le he metido unas piedras Porque tal y como podéis ver Así pues no caería más la furgo Y yo creo que una vez pase por ahí Vamos a rayar entera la furgo Pobrecilla Pero yo creo que luego ya agarra bien Rectas Vale No vamos En realidad hemos avanzado bastante Más de lo que he pensado Así que he hecho más de lo mismo Traer lo mismo de antes Y ahora esperemos que ya termine de dar resultado Y podamos salir Sí o sí La hemos terminado de liar La hemos liado Ahora ya sí que sí O sea, fijaos que la puerta está Nada, los bajos están tocando Están tocando Tiene pinta de estar un poco tumbada, ¿no? La verdad que sí Sí, un poquito Bueno En fin, vamos a meter a estos dentro Y voy a ir A la carretera a pedir ayuda Joder, tío De verdad Es que Buah Qué liada Llevamos No sé, media hora Y solo ha pasado un coche Así que Es que, tío Pero bueno, esto algún día tenía que pasar Siempre nos metemos en tremendos marrones Donde no hay nadie Y pues algún día tenía que pasar Es lo que hay Cositas que pasan La vida El Chichi, mientras tanto, feliz allí Investigando Es su rollo Es que ese es el único pueblo que hay O sea, es pequeño Muy pequeño Esco, es pequeño Esco, es pequeño Y solo Y solo Y solo Y solo a mí que hacemos un tráctor para ver si se va a quedar con el tráctor pues señores pues finalmente super majo el chico ya no nos entendemos ni para piño pero bueno entiendo lo de tractor y varias cosas más me ha dicho que va a ir para abajo va a ir donde alguien que ha llamado y van a subir con un tractor me ha dicho que va a tardar 10 20 o 30 minutos así que nada que espera aquí y ya está pero vamos es que esto es terrible de verdad lo que no nos pase la suerte que hemos tenido no me la creo ni yo chaval vale, 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 venga vamos allá, venga está rota la cuerda así que vamos a tener que poner otra, a ver ahora cuando parecía que ya lo habíamos conseguido resulta que todavía estábamos a mitad de la película volvimos a poner otra cuerda para volver a intentarlo vale, vamos allá a ver ahora guau, se rompe que va, no puedes acuerda con la furgo no puedes acuerda con la furgo esto es como el cuento de nunca acabar, o sea va a ir ahora por otra cuerda y a ver mientras esperaba al señor del tractor un nuevo personaje apareció en la historia sleeves he viene, viene, viene ahora ah es imposible imposible ¿Tú? No, dos días hace bueno después de la lluvia y... imposible ¿Dónde eres? España Yo vine de muy lejos ¿Tú? Sí Sí ¿Tú? ¿Tú? Ah, tus caras Sí, sí ¿Nos vieron? ¿Métal? Sí ¡No! 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 ¿Good? ¡No! ¡Vamos de lado, tío! Esto es terrible Vale. Vale, vale, ya está. Yo creo que ya está. Vale, chibi, chibi. Buen día. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. No tengo mucho, pero para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, señores, pues hemos conseguido salir. O sea, madre mía, ha sido un suplicio del copón. A las termas hoy no llegamos ni de palo. O sea, es ya tarde, nos hemos pasado aquí todo el día dándole caña a esto. Así que bueno, la verdad que el señor, o sea, un chorizo poco, me parece, para todas las vueltas que ha dado y la gasolina que habrá gastado el pobre. Bueno, y las cuerdas que le hemos reventado. Así que la gente de Bulgaria, una vez más, demostrando que son la caña, tío. Así de claro. Así que nada, ponemos rumbo a, no sé, a un pueblo donde no nos atrasquemos, tío. Bueno, pues ya, ya está. ¡Vámonos! Tras pasarnos todo el día para conseguir salir del berenjenal, ponemos rumbo a las famosas termas de Rupiter, aunque no sin antes parar a darme un merecido premio. Bueno, pues estoy en Sandansky, es el pueblo más grandecito que he visto aquí por la zona sur de Bulgaria. Está ya muy cerca de lo que es Macedonia y lo que es Grecia, que es donde vamos. Y me está haciendo mucha gracia, os acabo de ver ahí unas cabinas. Qué alucinado porque claro, en España ya estas, bueno, están totalmente quitadas. Y luego están aquí preparando todo el chiringo para Navidad. La verdad que parece que aquí se prepara una buena. Fijaos aquí todo el tema de las lucecitas, no sé qué. ¡Joder! One kebab. Bueno, señores, pues la verdad que muy bien esta ciudad, o sea, bueno, pueblo, no sé. Es muy acogedor, hay bastante, bastante ambiente. No hay perritos ni animales en la calle, así que súper check. El kebab tenía muchísimas ganas de probar uno de aquí antes de entrar en Turquía, porque esto ya empieza a tener fama. Así que vamos a hacer la kata, pero tiene un pintón de locos. No, señor, me marcho ya. Así que... ¿Te fías o no te fías? Toma. No se fía, eh. Mira, te dejo esto aquí. Mira, ahí. Toma. Toma. Es que me veo, tío. Toma, venga, que te la acerco, para que metas la zarpa. Venga, métele la zarpa. Venga. Uy, uy, uy Toma, venga Guapitón Guapitón, tom, tom Bueno, pues finalmente hemos conocido a un gatete muy majete Y ya está, vamos, el cielo de locos O sea, hay un atardecer precioso Así que señores, me uno con estos Y nos vamos, pero guau, o sea Es que qué paisaje, chaval Muy buenos días gente, ha amanecido hace un ratete Bueno, ya he entrenado, ya he salido a correr Y vais a alucinar con el sitio O sea, toda la humareda que se ve ahí detrás Todo eso, son por las termos O sea, ayer a la noche fuimos, brutal Vais a alucinar, vais a alucinar Bueno, este es uno de los perretes que nos hemos hecho colegas Muy bonito Y muy jovencito, la verdad Y mirad, ahí viene otra A esa la he llamado Rossi, ahora veréis por qué Rossi ¿Ese morrito qué? Ese morrito Mirad qué morrito Este es un celosón de la leche Un celosón de la leche Ya veis, el chuchi ha hecho colegas Muy bien, muy bien tío Y luego andan por ahí otros dos o tres Pero bueno, la verdad que son súper buenines Y la verdad que muy jovencitos O sea, se les ve pues eso O sea, si es que son canijillos, tío Y alucinad con esto, chaval Buah, eso es brutal, eh Y esto es gratis Ahora sí que están montando aquí como un resort, parece Así que igual luego lo ponen de pago Pero por ahora todo esto Todas estas piscinitas pequeñas que veis Gratuitas Luego están por aquí listo para cambiarte No sé, muy guay la verdad Está súper bien montado todo Sí, 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 foto, foto Lleva un pedo que no se lo crees ni él, chaval No puede ni estar recto dentro Bueno, pues la cosa es que cada pocita de estas que veis aquí A mis espaldas Cada una tiene una temperatura diferente Entonces tú básicamente Oh, este está bastante bien, eh Uf, chaval Buah, muy caliente incluso, eh Muy caliente Vale, esto tiene aún pinta todavía más loca Es muy guay también que los perretes pueden estar aquí en la mitad O sea, fuah Es que están muy calientes Es que es muy guapo Fuah, yo os digo que no aguanta aquí ni 10 minutos Es ultra mega caliente Bueno, ya veis que además es grande O sea, está todo esto Todo esto Y todo eso O sea, es bastante, bastante grande Muy, muy loco Antes hemos dado también cuando hemos salido a correr Que he hecho entrenar y correr Hemos visto también que hay un asentamiento Un antiguo asentamiento romano Allí que lo están sacando ahora Se llama Araclea Así que supongo que Que vamos Que se vendrían aquí por las termas O sea, tontos no eran Oh, 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 oh Uah, chaval Uah Alucináis con cómo quema este riachuelín Pero de verdad Horrible Pero quema, tú Es que esto es muy loco, tío O sea, no me fastidies Vamos a ver esta Que yo creo que va a ser la elegida No es bien Me gusta No es demasiado extremo Me gusta ¿Tú hot? ¿Tú hot? ¿Tú hot? ¿Better? Ok, ok Cambiamos, gente Cambiamos Esto está muy caliente Vamos a probar Esperamos ¡Ate aves, 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 aves ¿Lo veo? Lleggo, la Ok Ok Oh, ¿eh? Vamos a probar Vamos a probar Bien, vamos a probar Bien, vamos a probar En la parte de abajo está todo lleno con esto. Es súper blandito, la verdad que da mucho gustazo, pero mi intención era ducharme con esto, está complicado, la verdad. Pero gozando, sinceramente. El nivel de relajación que te deja esto es absolutamente ridículo, tío. Lo que pasa es que ahora estoy como medio mareado, pero bueno, he venido un poquito de agua y nos vamos ya. Que esto es, bueno, sobre todo zarpis no puede salir, porque como hay tantos perretes, pues no la he dejado. Y Chichi está por ahí gozando, pero creo que es suficiente por ahí. Es que existe la leche, ¿eh, macho? De verdad. Estoy por aquí desayunando un poquito de... Uh, la he liado. Estoy por aquí desayunando un poquito de miel. Ahí está Chichi. Y bueno, aquí veis a los otros dos que no se separan de nosotros. Se les ve súper jovencillos, se dan mucha, mucha pena, tío. Luego les daré un poquitín de comida antes de que marchemos, pero bueno. Un día más, un día más de lo que hay. Pues son los monines. Es que son la leche, de verdad. ¡Oh, guapetones! Chuchi, tú ya tienes comida. Tú no. ¡Eh! No. Suave. Vale. Chuchi, ¿sú es? Vale. Chuchi primero va a ir a casa. Vale. Un poquito por aquí. Un poquito por ahí. ¡Amen, amen, amen, amen! Y es que si no se van a terminar mordiendo, tío. Lo estoy viendo yo. Madre mía, qué ansia, chaval. Por acá está. No, es ahí está. Es que es con ansia, tío. Es con ansia. Qué pena, tío. Es que es terrible. A ver. Tienes ahí comida, tío. Toma. Tú tienes aquí. Este tiene ahí. Tú te puedes apartar también. Porque te voy a echar aquí. Y ya está. A ver. Pero tienes ahí, tío. No vayas a por él. Tienes ahí, colega. Esto es terrible. Esta pequeñita. Esta, esta cosa tan preciosa, me puede, tío. Es que es... 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 ¿Tiene esa naricilla? Cosita. Qué pena, tío. Es que es... Qué pena. Que os vaya bien. No, pues ahí en ese costadito, ahí en la derecha, más o menos por aquí, por el cuello, tiene una herida de algún... De alguien que la ha mordido. Bueno, alguien. Algún perrete. Yo creo que con la comida y tal, pues... Pues lo más normal, tío. Es que es una barbaridad. Guapitán. Mira cómo hace con la pata. Al mismo ritmo que yo. Fijaos, fijaos. Paro. Empiezo otra vez. Y otra vez. Está bien. Guapitán. Pam, 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 pam. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Bueno, señores. Nos vamos a marchar ya. Esta señorita de aquí. La Rossi, tío. Me encanta. O sea, es preciosa. Pero bueno. Ya habéis visto que comen con una ansia. O sea, es bestial verlo, chaval. O sea, es como... Hay algo de comida. Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Tiene que ser mío. Como si fuera la última vez que van a comer en tiempo. En fin. Son súper bonines. Y esas que se ve que son cachorrillos, tío. O sea, que tendrán... Pfff. ¿Seis meses? No sé. Que son súper jovencitos. Pero bueno. Ya lo que hay. Un día más, chavales. Un día más. Hora de marchar. Ahora sí, ponemos rumbo a Grecia. Aunque para ello tendremos que cruzar la frontera entre los dos países. Siendo ambos de la Unión Europea, no espero problemas. Pero aquí, como siempre, hay sorpresas. Para salir de Bulgaria no hemos tenido ningún tipo de complicación. Ahora a ver para entrar en Grecia, que aquí sí que hay un buen cúmulo de coches. Llevo aquí ya prácticamente 45 minutos. O sea, las fronteras son una absoluta pérdida de tiempo. Inútil. Muy grande. O sea, es que es terrible, de verdad. ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he ido! ¡Me he ido!